Música Habitantes del sector de Calle Vieja en el municipio de Bello protestaron por el incumplimiento del pago de subsidios de arriendo tras el derrumbe en La Gabriela Algunas de las familias afectadas por el derrumbe de La Gabriela en Bello manifestaron su inconformidad frente a la alcaldía municipal por el retraso en el inicio del proyecto urbanístico dispuesto para ellos y por el incumplimiento de ciertos pagos de subsidios de arriendo Porque nosotros no nos pueden recibir el alcalde y decirnos, bueno tenemos tanta plata disponible para tantas viviendas Pero es que ni las viviendas las estamos viendo, aquí no se nos está haciendo entrega ni de arriendos, ni de vivienda, ni de mercados, de nada La administración municipal reconoce los retrasos en el pago de los subsidios en algunos casos, pero explica que el derrumbe desbordó su presupuesto Se viene depurando mes a mes la resolución que autoriza el pago, porque mes a mes cambia, porque salen unos, entran otros Y eso a veces hace que haya algunos retrasos en los trámites Aunque el pago de reubicación de los afectados vence en siete meses, es evidente el descontento de los residentes de Calle Vieja que esperan ajustes a resoluciones y disposiciones que puede hacer el actual alcalde Gracias por ver el video